bueno vamos a hacer hoy un book haul, un unboxing de un pedido de libros que me llegó de busca libre vamos a desempaquetarlo me sorprende que esto haya llegado en lo que aparenta es un buen estado con un empaque tan frágil le pegaron el empaque al libro los clásicos separadores de busca libres listo y acá no tenemos los libros que me llegaron estos junto con este otro que había adquirido con anterioridad que lo había adquirido si no estoy mal fue en la arbería nacional acá en medellín son la segunda saga de nacidos de la bruma de misborn que es una saga que está dividida en dos trilogías la primera trilogía se llama el imperio final el héroe de las eras y el pozo de la ascensión y esta es la segunda trilogía que se llama si no estoy mal es aleación de ley ah si aquí está aleación de ley sombras de identidad y brazales de duelo este sería el primero este el segundo y este el tercero esta es digamos la continuación pero unos años en el futuro de la serie de misborn de nacidos de la bruma de la primera trilogía que está ubicada en el planeta que Brandon Sanderson llama Scadriel dentro del Cosmere que es como el universo fantástico que tiene Brandon Sanderson donde también están ubicados las historias del archivo de las tormentas como el camino de los reyes o el último que salió en noviembre de 2020 que fue el ritmo de la guerra esos están ubicados en el mismo universo pero en otro en otro planeta del universo Sanderson esta otra saga por el contrario no hace parte del Cosmere no está dentro del mismo universo que esta esta es otra saga de Sanderson sobre ciencia ficción diferente a estos que son de fantasía y en esta saga de ciencia ficción como pueden ver esta la pedí en inglés a diferencia de estos de Nova Editorial por la única razón de que Nova no saca estos en pasta dura se llaman en español escuadrón y este no recuerdo como se llama y solamente salen en pasta blanda entonces por esa razón preferí pedirlos en inglés donde si vienen en en pasta dura aunque soy muy fan de las de las ediciones de Nova de estas que son de Nova con ediciones B porque la calidad de la edición es eh super buena todos tienen pasta dura con su buena solapa vienen con ilustraciones como pueden ver acá con los mapas tienen todas punto de lectura que es este este listón que tienen acá es el punto de lo que se llama como punto de lectura y vienen pues con este tipo de ilustraciones que lo hacen ser o sea es muy buena muy buena la edición este tiene un papel que es muy fino muy suave pero se nota que es un papel de buena calidad es muy fino pero aun cuando sea fino no se nota no alcanza a pasar la no se alcanza a ver eh aquí en esta si pero en el en el en el anverso si no se alcanza a ver la parte de atrás en el reverso si y la verdad son muy buenos muy buenas ediciones entonces yo hubiera preferido tenerlas todas porque yo tengo básicamente casi todos los libros de Brandon Sanderson de Nova Editorial y me gusta mucho y me gustaría seguirlos comprando así en español de Nova Editorial pero estos si los prefería tener en en pastadura estas ediciones son de de la Cross Press esa es la la editorial también pastadura con solapa perdón con sobrecubierta y en las solapas aparece esta es otra saga que tiene Brandon Sanderson eh de como superhéroe similar a la serie de Amazon Prime de The Boys es muy similar la verdad es una una historia muy similar y este igual que que los de Nova es un papel es un poquito más en rugoso un poco más áspero y más grueso pero es un papel bueno de buena calidad no es papel periódico buena tipo de letra buen tamaño este si no tiene en los inicios de capítulo como estos ilustraciones además de esta tipografía diferente y no tiene ilustraciones salvo únicamente este mapa en la parte en la parte inicial ya estas son los los la saga que tengo acá los de la primera etapa de esta trilogía de Nacidos de la Bruma y por ahora se han publicado de esta saga que es una saga como les digo de ciencia ficción solamente dos libros pero se espera que Brandor Sanderson lance el tercero de esta saga este año él dijo la semana pasada si no estoy mal que le faltaba una revisión más para darlo por terminado que ya tenían el título pero que todavía no lo iban a lanzar porque la editorial todavía le había pedido que no lo que no lo anunciara todavía que ellos lo querían anunciar entonces estamos esperando que salga el tercero de este de esta saga en inglés y frente a esto Brandon también dijo que está trabajando en el cuarto porque parece que va a haber un cuarto dentro de esta misma saga él en principio había dicho que él quería hacer una saga dividida en trilogías que estén alejadas por el tiempo entonces donde haya esta primero perdón la anterior esta es si no estoy mal 300 años después y luego que haya otra más en el futuro esta aquí como se alcanza a ver en las portadas está inspirada como en una época como de los años 20 más o menos de 1920 y quiere hacer la segunda parte perdón la tercera parte de las trilogías de los nacidos de la bruma más o menos dice que como en los años 80 inspirada más o menos como en tecnología de esa época si bien esto no ocurre en la tierra como les digo es un planeta diferente pero digamos que tiene tecnología similar este es entonces nuestro book haul nuestro unboxing de Brandon Sanderson de obras de Brandon Sanderson espero que les gusten esta clase de videos diferentes a los que tenemos de revisión de edición donde les compartimos las particularidades de una edición de coleccionista o ediciones especiales de libros estos son simplemente un desempaquetado de un pedido de libros que hice voy a hacer otro más con uno de 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 Dan Simmons de la saga de Hyperion de los cantos de Hyperion de Dan Simmons que lo podrán ver en un futuro video ojalá les haya gustado denle like suscríbanse nos vemos y y y y y y Gracias.